Un soldado a casa hoy regresó, un niño enfermo seguro No hay trabajo en el bosque, no hay lluvia Un saludo para vos, se salvó por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Un ateo que consiguió creer, también lo tiene de comer Hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la tierra pronto acabará, que el mundo al fin reinará la paz Y no habrá miseria alguna, aleluya Aleluya, aleluya 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 Porque la norma sea el amor, no gobierne la corrupción Si no, lo bueno y lo mejor del alma apura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acabe con tanta furia Aleluya 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video